Si no, vamos a ver, HNO3 más HCl da NO2 más H2O más Cl. Bueno, primero los números de oxidación. Más 1 menos 2 es 3S más 5. Más 1 menos 1. Más 4 menos 4. Más 1 menos 2. Entonces, para llevarlo a ser Cl. Pero porque A tiene 2 menos por 2 menos 4. Ay, porque es menos 2 por 2 menos 4. Es que es lo que no sé si se hace... se pone 4 o 2. Yo pongo menos 2 y lo multiplico por 2. Pero para que te vale multiplicar. ¿Por qué tiene que ser igual aquí ya? Tiene que dar 0. Si no, una ecuación en cada uno. Me lo mueve. X más 2 por menos 2 igual a 0. Y X igual a 4. Pues yo pongo la valencia que tiene los siguientes. Lo que pasa es menos 1 menos 4 más 4 es 0. Ahora, el cloro cambia. Pasa de Cl menos porque le quito la C más que es a Cl menos. Pasa a hacer Cl. Cambia de valencia. El otro que cambia es nitrógeno que pasa de C. N o 3 menos, porque le quito la C más. Pasa a hacer N o 2. Entonces, yo lo que me equivocaba siempre, siempre, pero siempre, 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 era el 2 este. Esto me da más 2 que lo tenía que poner aquí. Busca. Y ahora, si tiene 2 electrones, para quedar en 0, tiene que perder 2 electrones. Que esto es como sumar 2. Más 2. Menos 2 más 2, 0. O, hace 2 por menos 1, menos 2. Y esto es 0. ¿Vale? Y ahora aquí, lo de los oxígenos. Aquí hay 3 y aquí hay 2. Entonces, ¿dónde hay que poner agua? Como es un ácido, hay que poner un agua aquí. Un agua. 3 menos 1 es 1. Y ahora, 2 ácidos que metí aquí, los tengo que meter aquí. ¿Quieres? Y ahora cuento las cargas. Menos 1, más 2. Esto da más 1. Y esto es 0, 0 o 0. Entonces, aquí tiene que ganar un electrón. Para que sea 1 menos 1. Ahora multiplico esta por 2. Yo soy de escribirlo muchas veces. Multiplico esta por 2 y lo escribo. Y a los electrones se me van. ¿Y si yo lo multiplico la de abajo por 2? No, he multiplicado la de abajo por 2 nada más. Para arriba no, porque tiene 2. El mínimo un múltiplo de los 2. No, pero yo no tengo menos que lo que pone aquí. ¿Que yo lo multiplico una de ellas? Para que el número de electrones sea el mismo que la de la otra. Multiplica esta por 2. Y ahora me fijo. Vamos a ver. 12 elementos. No he puesto aquí el menos. En los electrones se van. 2N o 3. Aquí tengo que tener cuidado con las aguas y los 4 semas. Porque aquí lo que pasa es que es igual los dos. Entonces no tengo problema. ¿Pero cuida con las aguas? ¿A qué te refieres? Porque puede haber aguas aquí y aquí. Entonces tengo que restar. Y hace más aquí y aquí. Entonces tengo que restar. ¿Vale? Y ya está. Y ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? 2L menos. ¿Vale? Pongo aquí un 2. Pero si pongo aquí un 2, 2N o 3. Tengo por aquí un 2 y un 2. Y luego asegurarme que aquí hay 4 hidrógenos. Efectivamente hay 4 hidrógenos. Pero podría no haberlo. 1L2, 2N2 y 2A2. Uno facilito. Ahora otra.